Pues en el capítulo anterior estábamos todavía en las ruinas de Gran Pulse que están en Cocoon y al final de las ruinas los protagonistas deciden que dice bueno haremos lo que nos dé la gana que si Focus que si no Focus nosotros hemos venido aquí a jugar vamos a proteger a Cocoon si nos da la gana y entonces Fang dice que se revela que dice que ella tiene que destruir a Cocoon porque su objetivo es su objetivo es bueno supongo que porque quiere evitar que Vanille se convierta en un monstruo y entonces de dudas en el corazón pues sale un Eidolon, sale una invocación y se enfrentan a la invocación no me acuerdo el nombre pero bueno le dan de hostias y bueno entonces después de derrotar al Eidolon se abre un camino en las ruinas y hacia el final del camino hay una nave antigua de Gran Pulse no y hay un portal por ahí y entonces deciden subirse a la nave esas pilotas la nave y entrar en el portal ese y aparecen en Gran Pulse y bueno en Gran Pulse es eso terrenos inexplorados ahí es todo terreno salvaje y hay muchos bichos un bicho volador les hace estrellas se estrella y bueno y entonces están por ahí buscando pues rastros de humanos y no no hay nada no hay pista de todo ruinas y animales y tal y en esto que Hope pues buscando comida por ahí parece que se pierde y entonces estamos en el campamento y ahora estamos buscando a a Hope y el capítulo 11 este es Kibonaki que es la una tierra salvaje sin esperanza o algo así no sé bueno vamos a ver no sé si lo de aquí esperanza es por lo de Hope empezamos por aquí estamos veis que estamos en el campamento base entonces vamos a buscar a Hope madre mía que hay por aquí hay unos bichos estos bichos no son robotijos como en el serán de verdad porque en Cocoon era todo como medio robot ahí va bueno no lo conozco es a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 1 a 0 a 0 a 0 bueno usan he subido de nivel abajo es no porque como casi nunca lo llevo lleva unas alas ahí no hay en la chaqueta o es un nuevo también chaqueta más bichos pero esto no tiene fin hay que ver y estamos estoy llegando a un check bueno nada venga porque flores y bonito casi que te ha pasado en el campamento base han vuelto qué le ha pasado que hace mucho tiempo que no hay pistas no hay persona gente por aquí pero bueno hemos hecho lo que hemos podido no saben qué hacer todavía hay camino si vamos a aquel lugar vanila crees que está bien pero si no encontramos nada eso ya es el final por vacío donde duerme el falso y donde que nos hizo los días el hometown de manila igual hay alguna forma para deshacernos de nuestro símbolo y dos otros primeros que no no te vamos a dejar aquí yo estoy bien que tengo fuerzas para luchar yo solo gracias a vosotros que lo prometimos que lo prometimos que lo prometimos tengo miedo todos igual todos tenemos la misma preocupación por eso porque no quiero que nos diera como a mis compañeros no quiero que se diera sufrimiento que les haga el bicho que es eso el dios de la muerte no, al contrario tienes todavía esta fuerza como te has rendido ha salido venga supera esta prueba mi fuerza adiós el hope se me huye no se que nivel está dios mio esto que lo que que digo la hebra me va a dar un piñaco alexander dios mio este es Alejandro alexander alejandro 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 vamos a averiguarlo atacando poco en answer healer healer ataca defender vamos a ver la cura la cura no sirve mucho el ataque tampoco a ver blaster ataque defender bueno parece que con blasters no igual la vez blaster no se si tendré la vez blaster a ver blaster ataque blaster blaster ataque hay que ver que matan madre mía madre mía así no así no llego a ninguna parte tengo que hacer tengo que hacer double blaster madre mía como que no me da tiempo no me da tiempo va a morir no tengo prisa ok rápido piñaco ah si si alexander ale alejandro falta aquí lady gaga que es eso bueno dos minutos piedra secreta de alejandro que ha salido una cosa gigante que me dejaré que me 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 es un gran pulse todos somos familia aunque no quieras vamos a estar siempre juntos que esto no es un infierno bueno bueno y ya estamos decididos no sí todos dicen que sí 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 igual no cambia nada igual nos damos de bruces contra una pared otra vez pero mire vayamos 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 al camino que nos queda empezó el último nuestro último viaje por el por el lugar que hacía cientos de años que no que no pisábamos bueno han decidido que van a ir al al pueblo de fan y vanil que es donde empezó la historia donde se convirtieron ellas en luz y igual hay alguna pista para que para deslucirnos para que se nos vaya quitarnos el símbolo de luz y bueno vayamos y bueno otra cosa que ha dicho hope es que el campo de art 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 que decía hope ah yo pensaba que los idolones aparecían cuando uy qué es esto esto es un no ya no puede hacerlo se convierten en piedra los sigáis que no pueden todavía no pueden olvidar su su focus dicen que haga su focus por su lugar vamos a escuchar que nosotros si nos convirtimos en sigáis también igual nos pasa esto bueno que ya muy típico de snow que hay hay gran pulse en gran pulse hay misiones de estas de estas piedras que fueron lucy en su día bueno entonces resulta que los los lucy que no cumplieron su focus su misión pues se convierten en sigáis que son los monstruos estos como si se convierten en sif en siga y entonces tan por ahí pululando pululando hasta que al final se convierten en piedra que es esto y entonces puedes puedes escuchar todavía están pensando ahí aunque sea en piedras son piedras pensantes está todavía hay obsesionados con su focus entonces si les ayudas a convertir a su focus pues igual descansan ya en paz no pero sólo puedes aceptar una misión de una vez vale si estaba diciendo que hope ha dicho antes que él se pensaba que los ídolones las invocaciones hay que me interrumpen el tono tránsito aunque esto va muy bien dana qué el tiempo que no ven y bueno yo que se sale grande de volver aquí que no me interrumpa en más que hope decía que se pensaba que los ídolones aparecían cuando estaban a punto de morir enfrentándose a su muerte el momento de la muerte y tal pero que no que es que aparecen para reñirte para ponerte las pilas porque como un momento de debilidad entonces como él estaba ahí pensando que no podía hacer nada y bueno ahí está el tema que me enrollo esto es muy grande esta planura no sabe qué dice esta misión está viviendo lo que no sé que si derrotas al gran poder al gran poder ese no me convierto en siga y bueno demasiada tarjeta convertir si ha hecho voto mete con que o de este cara a un aumento de la ropa hoy lleva años buscando al gran poder en este que tiene que derrotar al poder vamos a afectar la misión y ahora qué pasa cómo sé dónde está él bueno esto de gran pulse es como open world no me parece o sea que ya está voy a donde me da la gana lo que pasa que esto es para ir subiendo el nivel de historia no entonces me parece chungo no sé si enfrentarme a ellos eso se pelean entre ellos igual me interesa a ver gorgó gorgó no bus que no y kim vejemos dijimos el vejemos el vejemos tengo un un labrador hostia ha matado de un golpe no me interesa luchar contra éstas no en ese bicho lleva la pinta este es el gran pueden que buscaba al final o gran pudín qué débil a los rayos de ataques fuertes de agua venga ponen en thunder muy bien en thunder que nos habilita a los rayos y que tiene al agua no tienes que le voy a hacer aquí el blaster así se va a morir antes de hacerle el break con los rayos guay a tres estrellas a lo bueno no me dejó nada yo cumplirá y ahora qué pasa y eran tres estrellas en allí en allí se hace eso es lo que me dan correa así que lo que irán copa de dan unas un título manda tu título de rock y de con buen corazón a vale entonces activa otra misión qué sé lo que me gustaría enseñar solo a doji a su hijo el gran pulse supongo esto a ver localidad arca arca kirk arca kirk no sé planura kirk que va con que ocóso uridix uridix un buen hombre que tiene que derrotar a uridix que no le queda mucho tiempo no por el gol o bus no para que estallar rodeado de una una manada de gol gol no no es más pero no está bien ovejas hay moco moco son las mismas ovejas que había en coco que que he hecho donde he ido se ve coco desde aquí la luna esa no hay un tesoro ah no puedo que dice que pone una cara muy pacífica aquí en la oveja o nosotros muy grande esto no uy ahí que hay ahí está el pueblo ese al que el pueblo de joven y está muy lejos madre mía no tengo coche que son los apuntos de a que están desactivados ese es que ya está resuelto imagina bueno eso es todo lo dejamos aquí por hoy bendito sea en el nombre de patina